Es una acción que hace el partido, Acción Nacional, a través de tu servidor como presidente. Yo respeto lo que dice el diputado Molina, pero lo que se procura, en este caso a través de él, pues es denostar y es eliminar lo más que se pueda, porque sabemos a dónde van a parar. Van a desistir el documento, porque obviamente él está implicado en esta responsabilidad que tuvo. Pero bueno, podrán tumbarnos o podrán desecharnos un juicio político, pero no una denuncia penal que estemos preparando para presentárselos ante la instancia correspondiente. ¿Simplemente es para tratar de demeritar este esfuerzo de Acción Nacional? Sí, claro. Nosotros estamos haciendo uso de las facultades que la ley nos otorga y dentro de la ley prevalece lo que puede ser la presentación de juicio político. Nosotros así lo hemos hecho, como una de las rutas que vamos a hacer, como la otra que será la denuncia penal que ya estaremos presentando. Como responsables de la legislatura anterior, con algunos diputados que todavía actualmente están como tal, pero que tuvieron la responsabilidad de aprobar este documento que le dio la facultad a Bonilla y a los funcionarios de hacer esta tranza fotovoltaica. ¿El asunto del juicio político solamente es al interior del Congreso, pero la denuncia va a ser en las instancias judiciales? La denuncia del juicio político es al interior del Congreso, sí, y la denuncia penal ya será antes de la Fiscalía. ¿Cuándo la voy a poder ya concretar o presentarla? Yo espero que ya la podamos en los próximos días y en la próxima semana ya poder estar informando. ¿Serán contra los diputados que aprobaron dicho... De la legislatura pasada y algunos que están vigentes, ¿no? ¿Cuántos son? Son 16.